Música Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional Hoy estamos con Don Tomás de Reventería Don Arturo Lonton Con Rodrigo Uribe Con Percy Marín Señor Reventería Mira, yo compartiendo Lo que se dice Y que tú afirmas que indudablemente El contrato matriz de la convivencia De la sociedad en la constitución Pero aquí hay una cosa más profunda Que se llama el trato de la ética Podés tener constitución pero si no tenés ética Cuando con la misma Yo te digo, con la misma patente Voy a ser equilibrado Con respecto a Moro y Cristiano Con la misma patente Funcionan empresarios y especuladores Con la patente de empresarios Y obviamente a quienes vemos hoy día Especuladores Señores que le hace una boleta Por 400 millones a la señora Como decía yo Chepásame esa vieja a mí Una que factura 400 millones Pero después que reciba Claro, no estoy arreglado No, pues si por algo factura 400 millones Pero es lo mismo Yo te digo, hoy día Yo te voy a contar una cosa De este PPD En el cual yo participé Con su amigo Lago En la fundación del PPD En Arica Teníamos un alcalde El señor Sacán Terminó preso al alcalde Los funcionarios El consejo municipal Completo Y nunca más se supo En Hualpén Otro superalcalde del PPD Todos sabían Hacían elecciones internas del PPD Y votaban ¿Usted no es PPD? Pero lo que me parece Yo me estoy diciendo equilibrado Ah, ya Yo soy PPD Porque fundé ese cuento Con el señor Lago Pero la deformación que se produjo Es eso Y no hacemos los locos Entonces ya La tuya Tú te quedas con Hualpén Y yo me quedo con Con no sé qué Con Chalí ¿Entiendes? Entonces se va empatando Terminó el empate ¿Y quién se queda con Machalí? Aquí tienen que ser Todos a la vista La señora A Huidobro me decía Que vendió todo el vino de Machalí ¿Sí? El senador Huidobro El hermano produce un vino De Machalí Ya Y dice que se vendió todo García Huidobro Claro, García Huidobro Un vino de Machalí Es decir Yo lo que te digo Esto Es verdad el contrato Es verdad Pero principalmente Es ético Y pasa Y lo hemos hablado Un montón de veces Y pasa en los municipios Y pasa en los gobiernos regionales Cuando yo decía Que en broma Prometeo de la masa Cuando lo denunciaron Se ofendió Estaba molesto Oye Gracias Si la transparencia Le es fundamental Como dices Caiga en caiga No va Ni las amistades Ni los cariños Sino que hoy día El compromiso Pacto nacional Tiene que ser un pacto Con la verdad Tomás, gracias ¿Tú en el restaurante Conociste a Álvaro Covace? Me imagino Bueno, resulta Que Dicen que Toda esta cosa de cabal Nace En una comida De De lanzamiento De la En el Caducan Una comida En Santiago Cuando era La campaña De HL Que Covacevich Se sienta Con Dávalo Y la Y la señora La compañera Y les dice Que el armado Y que tiene un sueño Así como ha hecho Otras cosas Hacer La ciudad del cobre Ahí en Machalí Y que ¿Por qué no le consiguen Unos terrenos Y que él tiene Inversionistas mexicanos? Oye Un chiste Yo no sé Si todos estos Antecedores Son reales Pero Una historia Una historia Pero dime Yo te voy a hacer Una sola pregunta Y después Covacevich Que lo va a demandar ¿Tú te acuerdas Que de Reñaca Para allá Y Concon Estaba La reserva Natural De las dunas Hoy día Está metido En un macetero Y ahí hicieron Una especulación Inmobiliaria Moros Y cristianos Y más cristianos Que moros Exacto Eso ya Y todos lo sabían Entonces eso es lo que Dice Saquémoslo Por último Que te digo Cuando tú lo hiciste mal Entonces tenés que meterte La mano a la chequera Como decía la familia O sea Ponerse con los 100 millones De dólares Que deben Los 100 mil millones De pesos El otro tiene que ponerse Mira la recaudación Va a estar súper buena Y capaz que Por este camino Solucionemos el problema En la distribución De la riqueza Pero si la reconstrucción En el norte Es prácticamente lo mismo Que recaudó Cabal En esta Famosa venta 8 mil millones 8 mil millones Lo que están diciendo No No Lo que pasó con el No Pero siempre Tiene que dar la vuelta Le dijeron Domicil al que tienes que llegar Cabal Arturo Arturo Mira lo que yo echo de menos Lo que yo echo de menos Y bueno lo decía En un programa anterior Aquí mismo El no No tener un diagnóstico No haberse adelantado No haber No haber previsto Todo lo que venía Porque esto Nadie lo sabía El silencio O sea Todo el mundo lo sabía Pero era un silencio absoluto O sea Nadie decía Absolutamente ¿Cuántos parlamentarios Van a caer en esto? Hubieron dos que gritaron Yo no tengo idea Si no gritan El contador de Cabal Y el ocho Como este principio Del derecho Que la costumbre Se hace ley Esto pasó a ser ley A ver Te lo pregunto al revés Todos estaban infringiendo Te lo pregunto al revés Pero pensaban que estaban Cumpliendo con la ley Entonces me parece Todo el mundo dice Que aquí viene Que va a quedar Una empanada ¿Qué pasa si aparecen 20, 30, 40, 50, 60 parlamentarios En ejercicio Que están metidos en esto Y que no van a tener Además ninguna sanción Si la fiscalía los expone Si aparecen ministros En ejercicio Si aparecen embajadores ¿Qué pasa con la Por eso insisto Que el tema De la constitución Es básico Yo creo que es básico Que las personas Que estén involucradas En delitos Y estén en política Dejen su cargo Especialmente Si fueron financiados Fraudulentamente O de una manera Que no corresponde A la ley Eso de dos maneras Creo porque es un cargo O sea Si tú fuiste elegido Ilegalmente Desde el punto de vista De los recursos Tu cargo es ilegítimo Porque engañaste a la gente Engañaste la opinión pública Pusiste dinero Que no era tuyo Que estaba mal habido Por lo tanto Ese cargo No tiene legitimidad Y corresponde Dejarlo Yo creo que en ese sentido Y eso debería ser Moral Y no solamente legal Lo que tú dices Legal No pero digo No solamente Ah Moralmente de todas maneras Esto puede que no sea No sea ilegal Las sanciones morales No sirven de nada Más que un repudio Cuando hay una decisión De la sociedad Pero cuando hay una Una sanción ejemplar Fuerte Dura Que significa En este caso En política Dejar el cargo Yo creo que muchos Se lo van a pensar La mayoría se lo van a pensar De no volver a cometer Los mismos Delitos Los mismos Faltas Porque no es delito Ah Tú dices No por educación Sino que por No yo creo que va Por aquí nosotros Con un diputado Que lo destituyeron De alcalde Llegó a ser vicepresidente De la Cámara de Diputados Y se preguntan ¿Qué pasó? Ahora Yo quiero Yo quiero Cambiar El No me quiere Garbónez Pero Insistir en lo mismo Tú eres socialista Y hay elecciones En el Partido Socialista No sé si este fin de semana O el próximo La semana pasada Hubo elecciones De la democracia cristiana Y a mí me parece Increíble En lo que significa De que se diga Que el candidato X Que ganó Tiene el 70% De los votos En la mayoría absoluta Votó el 10% Del padrón O sea El señor es presidente De un partido Con el 7% Es un militante No se dan cuenta Ustedes Y se les pasa De un partido socialista No se dan cuenta Lo que eso significa Que ni sus propios Militantes Van a votar Sí Efectivo Rodrigo El partido Al que tú Te refieres Fue la democracia cristiana Que votó Pero también Es una realidad De los partidos Los que estamos acá Que participamos Activamente De algún partido Sabemos La cantidad De militantes Que concurren A una votación Y la verdad Que yo diría Anda en eso Hasta un 30% Ya siendo muy Generoso Y eso 30-40% Y del 40% Más o menos 20% de acarreo Lo que pasa Es que son gente Que se inscribe Pero que mayormente No hace Que las inscriben Más vendidos Pero que no participan Activamente En la actividad De un minuto Si fueran más militantes Que votaran No podría hacer El acarreo Ese es el problema Claro Porque le pasan Los papelitos Con los nombres Que tienen que votar Y es muy caro Entonces se reduce Por eso que Como decía yo Yo decía Que existe la teoría El cero Competimos los dos Al interior del partido Tú sacas 40 votos Y yo 30 La teoría del cero Es que tú sacaste 400 y yo 300 Para la exportación Decimos el cero En los partidos La teoría del cero Ahora Me van a perdonar Ustedes Pero yo no lo encuentro Para reírse Yo no encuentro Yo encuentro Que estamos Estamos llegando A un estado De las cosas En la sociedad chilena Y en la política chilena Y en el ejercicio De la democracia Que bueno No sé Pues elijamos Como decís tú Al Enrique ¿Cómo se llama? Ricardo Luis 14 O no sé quién Elijamos A Sebastián La sociedad Yo fíjate que antes Yo lloraba Ahora estoy Rizueño Feliz Yo soy partidario Cada uno Que lo veo Que lo sacan Yo soy partidario Que las elecciones De los partidos Lo vea El registro electoral Todas las elecciones Que todas las elecciones Que todas las elecciones Lo vea Los partidos políticos Porque la verdad Hay una cantidad De vicios Yo lo digo Por mi partido Por el partido socialista Y por lo que he visto En nuestros partidos Entonces Creo que además Claro Hay un tema ético Muy serio Dentro de la De la conducción De los mismos partidos Desde cómo se forjan Las directivas Hasta cómo Desarrollan las políticas Permanentemente Yo creo que ahí Hay un tema serio Y creo que Claro La representación Finalmente Termina siendo un chiste Y un mal chiste Además Porque No tienen Poco liderazgo Hay poco trabajo Partidario Hay poco trabajo De base Uno casi no ve El trabajo de base Entonces Creo que Los partidos Efectivamente Necesitan Reacomodarse También Repensarse En términos De lo que está pasando En la sociedad Y lo que tiene que ver Directamente Con el funcionamiento De los partidos Desde el punto De funcionamiento Hasta el tema Del financiamiento Porque caemos En todo esto Lo que hemos estado Conversando El término Cómo se eligen Los candidatos O cómo no se eligen Términos Cómo se financian Y cómo se les financia En fin Hay una serie De situaciones Que uno espera Que se Oye Los partidos Todos Sí Yo estuve hablando Pocos caciques Un poquito Jefe de tribu No mucho Porque No hay jefe de tribu Que no ambicione A ser caciques Y después Están los indios Y cuando vienen Las elecciones Los indios Tocan los tambores Y se van a ganar Ganaron Le dan un pasajero En el pará Y lo mandan Para la casa Don Percy Yo la verdad Es que La risa En cierto modo También la atribuyo A que perdimos La capacidad Un poco De asustarnos Y en relación A lo que señalaba Nosotros Como Renovación Nacional Y aquí voy a ser Un poquito Autoreferente Como partido Hemos sido Un poco más proactivos Porque nosotros Identificamos Que en nuestros padrones Había mucha gente Y esto lo vimos En las campañas internas Mucha gente Que no No participaba No tenía idea Que estaba en el partido Y lo vieron varios partidos ¿Te acuerdas que también Con el caso De otro Entonces decidimos Depurar el padrón Y hoy día Nosotros tenemos Un sistema Un mecanismo De reempadronamiento Donde además De la firma Y de los patrocinantes Tiene que la persona El titular El que desea Hacer parte de este partido Le entregamos La declaración De principios Y tiene que Estampar la huella digital ¿Pero cuánto Se fueron a amplitud Ya que se fue Medio partido No, muy poquito Muy poquito Eso es una exageración ¿Y eso comiste con? Muy, muy poco Es más Renovación Nacional Ha crecido No te puedo decir La cantidad Pero ha crecido En cantidad La foto que salía La Lili Pérez Mostrando las piernas En la revista En la revista En la revista Dije Por Dios Qué grande amplitud Dije Como te digo Nosotros hemos ido avanzando En eso Y creemos Vamos a seguir trabajando En informar A nuestros militantes Ahora creo que Para fortalecer Los partidos políticos ¿Y lo que va a llenar el formulario Que dan un juego en el partido? No, es que vamos a Estamos en la etapa de re De re empadronamiento Y es re bueno Lo que decían También ustedes De que se le dé Unilateralmente No puede el partido No, no Por lo mismo Vamos a visitar A los militantes Para re empadronarlo Y los que no Naturalmente Nos estén En la idea De seguir en el partido Que entreguen la carta De recursos Por supuesto Pero si Está hecho Con los señores políticos Como decía Tu general ¿Por qué? Porque para inscribirte Para inscribirte En China Y esto renuncia No lo tenéis Y podéis mandar Por otra Carta al servicio electoral Carta al servicio electoral Y carta al presidente del partido Si no es tan complejo El sistema de renuncia Y para fortalecer Los partidos políticos Yo creo que hay que darle También más participación A la gente Que se siente representada Con nuestras ideas O con las ideas De los partidos Y nosotros estamos resueltos Como Renovación Nacional En las definiciones Por ejemplo En los candidatos Ojalá sea Por primarias En todos los cargos De representación popular No Porque la gente Mucho critica también Oye Pero si ustedes Decidieron al candidato Nosotros no tenemos La posibilidad De elegir A quien queremos Que nos represente Primarias En todos los cargos De la elección popular Tomás Eso es un avance Renovación Nacional Primaria La UDI Con elección directa De sus autoridades Van a salir De nuevo Para que se meta Para que gane El chanta Que le interesa Al partido No Hacen a la carrera Y ya se va a salir En las primarias ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Pueden decir eso? No, no, no Eso lo viste Tú en el partido radical No, no No, no No, no No, no Partido radical no existe No existen los partidos Si los partidos Si la verdad Son muy feos No, yo soy un hombre abierto Estás negando No, no digo nada Ya Estás negando La propia existencia A mí yo tengo Un síntoma Personal Súper bueno Porque este programa Es muy agradable Cuando tú sales A la calle Y la gente te habla Y la gente va Especialmente A través A través De ese perdón Fíjense que el otro día A mí nunca me han parado Allá ¿En dónde? Voy a ir de estas dos En el país de atrás Y yo te digo una cosa Antes había gente Que me decía Ay, pero realmente Vía, es tan conflictivo El tipo con su restaurante Con sus cosas Comunista Pero es ¿Para qué tiene ese comunista El barba blanca? Comunista Comunista Lamentablemente Los comunistas Dicen que yo soy Un capitalista Reaccionario Es un placer No lo eres ¿Ah? No lo eres Reaccionario no Capitalista sí Sí, reaccionario no Y a muchos otros Ramos de los 16 años Así que No, me cayó del cielo Él es un capitalista Progresista Ah Claro Centro y Tierra Ahí Mira, yo soy El creador Me gusta crear cosas Yo vivo de la especulación Yo vivo del esfuerzo El emprendimiento A mí cuando me vienen a decir Bueno, le vamos a quitar a los ricos Para revertir a los pobres Yo siempre preguntaba ¿Alcanza a voto a los pobres? No alcanza Eso no sirve Lo que hay que fiscalizar Que todos se ganan el pan honradamente El que se gana más pan Será porque se esfuerza más Pero no porque tiene más El tema de los impuestos Que es una chacota Y lo saben Esto va a servir Pero yo lo que estaba diciendo Yo lo que estaba diciendo Es lo siguiente El síntoma de la gente hoy día De decirte Oiga, ¿sabes qué? Yo a veces Los escuchados Tienen que creía Que la embustadora Estaba tan turbia Oiga, realmente Son un escándalo Y te van y te cuentan cosas Para que tú agregues Al inventario Eso es un síntoma De que la gente Tomó conciencia Que se lo estaban pasando Por el aro Con lo mismo que dijimos antes En todas estas cosas Y se acabó La poesía de eso Y van a salir Y cuando salga Cuando el fiscal diga Señor ¿Cuántos? 37 diputados 13 senadores Y nos vienen a vender El cuento Y yo te digo En el palacio ahí De la avenida Argentina Yo estuve No pasó nada ahí El café igual Todo sonriente Entran y se le cuadran Los carayeros Aparte No, aparte Oye, está el El pastor Con un megáfono Gritando Afuera Toda la mañana Ah, sí Los carayereos Estaban súper contentos Oye, les gritan Los insultan Desde la calle Yo entrevisté El fin de semana Y llegué Y dijo Yo el otro día Se me fue encima Tuve a punto De mandarle un cornete Pero me lo tuve que aguantar Porque lo insulta Al que viene por delante Al que se viene por delante No, Jiménez ha sido Un gallo Soto Soto No, pero Insulta a Jiménez Ah, claro El demóvil Al que quede El demóvil Ha tenido un carácter Una paciencia Yo le hubiera puesto un cornete De todas maneras Y al diputado Te lo debe molestar también Para el diputado Guatacristiano No, es un gallo Yo estaba pensando Hace años atrás En la Argentina En esa época pensada Ahora ya no pienso Hace años Cuando eres diputado Cuando eres diputado Cuando eres diputado Y tú andas ahí pensando ¿Dónde estaban Soquimino Pensando en él? Y tú andas ahí diciendo Que este es amigo tuyo Somos amigos Con estos amigos Somos amigos Lo echaban Hicieron una serie De reformas ¿Y qué pasó? Ese es el tema ¿Qué pasó? O sea, la corrupción Hoy día en Argentina Es exactamente igual El desprestigio Es exactamente el mismo Y la gente se acostumbró A convivir en el diario El país Que los españoles Nos vengan a dictar Cátedra O sea Cuando te digo Una cosa Van a meter preso A la hija y la reina Pero ahora Déjame terminar la idea O sea A mí me preocupa De que después Que pase el chaparrón Venga las soluciones Sean de tal magnitud Que a la vuelta de la esquina En 3, 4, 5 años más Volvamos a lo mismo Entonces Para que la sociedad Reaccione Opine Participe O sea Yo creo que tenemos También una responsabilidad grande Tú no querías que nos riéramos Ahora estamos hablando Seriamente Yo creo que Soluciones parches No sirven Tiene que ir Una concurrencia Importante De la sociedad política De la sociedad civil Y el gran acuerdo Pero que es que Absolutamente A sangre y fuego Firmado y marcado Y no tengamos nuevamente Un par de años más Una cosa similar ¿Rodrigo? Sí, yo comparto Lo que dice Arturo Lo comentábamos Hace un rato atrás Yo creo que las soluciones Son transversales Estos son acuerdos Que tienen que ser Durables en el tiempo No puede Durar un par de años Pero durables Y yo creo que Además uno espera Que en esto Los actores políticos En fin Estén a la altura Yo creo que Eso es fundamental Que haya un liderazgo ¿Y tu partido Va a estar a la altura En las próximas elecciones? Porque ¿Tu partido Está el problema? El problema Tiene que ver Dávalo Es militante socialista Entonces ¿Tu partido ¿Va a estar a la altura En esto? Yo espero que sí ¿Y a quién van a elegir? Don Camilo Hay dos posturas De Isabel Allende Y por el otro lado Camilo Escalona Yo apuesto A Isabel Allende Que tengo un liderazgo Distinto A lo que Camilo ha sido Presidente del partido En sistemáticas elecciones Espero que también Se renueve la mesa Entre en caras nuevas También a dirigir El partido socialista Por ejemplo Osvaldo Andrade Fue prácticamente El que le llevaba El maletín A Camilo Escalona En su tiempo Era parte De su brazo derecho Entonces ¿Qué maletín? Maletín Con las lucas Con las lucas No, no Pero creo que Yo creo que Osvaldo Andrade Si venía Quiere y parece Que lo contraten Para la Quinta Vergara Porque Tahuatón Como el otro Murillo Y lo único que hace Es decir Todo el día Sale con un chiste Distinto Yo espero que Además Hoy día Mira Tenemos una militante Del partido socialista Que es la presidenta De la república Hay una cantidad De militantes Que están dentro Del aparato público Y el partido Tiene una representación Importante A nivel nacional De parlamentarios Senadores Pero claro Hoy día Las respuestas Son Es importante Dar señales A la ciudadanía Que esto va a ser Distinto Y que puede ser Distinto Yo opuesto a eso Ojalá que voten Más que en los otros Partidos Yo espero que sí Muchas gracias Rodrigo Uribe Arturo London Percy Marín Tomás de Rementiré Un minuto final Para usted Don Percy Solo Solo Mira Solo Un poco Un poco de lo que tú Señalabas Yo creo que Coincidiendo Con lo que tú Dices Esto tiene que ser En total Transparencia Total Transparencia Hoy día En la encuesta De Imar Señalaba Méndez Que Esta encuesta Le había llamado Mucho la atención De que respecto A los casos Penta Cabal Soquimich La ciudadanía Está tremendamente Informada A diferencia De otros temas Económicos Que la verdad No tiene ni idea Pero sobre este punto Está muy muy informada Por lo tanto Todas las soluciones Que se den Tienen que ser De manera muy transparente Y mi frase Para terminar Es una frase De reconocimiento Al trabajo Que han desarrollado Los bomberos Los carabineros Las fuerzas armadas Y toda la gente Que está desplegada En el norte Ayudando a nuestros Compatriotas Que están pasando Por esta grave Y terrible situación Y además Entregar mis condolencias A carabineros de Chile A la familia Del caos segundo Que fue brutalmente Asesinado En este famoso Día del delincuente Eso Gracias Don Tomás Yo creo que Tenemos que consternarnos Por lo que ha pasado En el norte Porque Que ha demostrado Igual que el terremoto Igual que los incendios La vulnerabilidad De este país Y la vulnerabilidad De la gente más humilde Exacto Ya Y pasa en todo Ya Porque El lumpen y terroristas Mata a un carabinero No mata un general ¿No entiendes? Nos andan con las miras Y buscan un general Y se petean un general Un carabinero 30 años Con un hijo Y con un hijo en camino Así estamos Locos del mate Pero Contra eso Tenemos una cosa Súper potente Que nos estamos Acercando A la verdad En muchas cosas Usted le va a poder Dar la confianza La mano Con confianza A mucha gente Que va a tener claro Que no están Bajo sospecha Y los que tengan Que salir del baile Que salgan del baile Y don Arturo Nos queda Mucho fondo Todavía pendiente Muchas gracias Don Arturo Que varios subterráneos Bueno Uno se ríe La verdad Pero Pero no es muy bueno O sea La mofa Que hay La burla Hacia la Presidente De la República No es buena No tiene límite Yo creo que eso Especial Yo no me alegro Por ello Bueno He leído mucho Ne, ne, ne No sé Pero En el fondo Uno Lo siente Y lo lamenta Eso por un lado Y segundo Bueno Obviamente Unirme Al dolor De la gente Del norte Que lo están pasando mal Que ojalá La ayuda Llegue a tiempo Que de alguna manera Dejen atrás Tanto Tanto sufrimiento Y se unan Y salgan adelante Y reconstruyan Ese norte Tan grande Tan importante Y que Son chilenos Que están ahí Pasándolo mal Y necesitan La ayuda De todos los chilenos Don Rodrigo Si Subarnos A las palabras De Percy Arturo De Tomás En términos Que claro Uno espera Que los actores políticos Estén a la altura De los desafíos Que vienen Y que Claro Se transparente Todo lo que Se tenga que transparentarse Que no hay que tenerle miedo A eso Y yo espero que además La ciudadanía Esté informada Y que le pregunte A sus parlamentarios A su alcalde A sus concejales A sus cobres también En qué están En qué temas están Porque la ciudadanía También espera Respuestas para los temas Ciudadanos Los temas Del consumidor Los temas Que tienen que ver Con ellos mismos Entonces Que estén a la altura De los tiempos Y de los desafíos Que tenemos Muchas gracias Rodrigo Uribe Arturo Lonto Tomás de Reventería Todo esto Al final Yo no puedo dejar De decir un comentario A mí me parece Que es una vergüenza Que cuatro años Aparezca lo mismo O Nemi por un lado Y el Choa Pudo haberse evitado Gente Ahora O Nemi por un lado Meteorología Nuevamente Se puede evitar O muerto de gente Yo creo que ya está bueno Que la gente Haga su papel Yo creo que Que aquí No podemos seguir Siendo un país De chapucero Que estén ustedes muy bien Que estén ustedes muy bien